La estética y la naturaleza parecen estar de la mano en una hermosa expresión de la cultura japonesa, el bonsai. Se le denomina bonsai al árbol miniatura que es cultivado en un recipiente o maceta. En nuestro país, muchas personas disfrutan del cultivo de los bonsai. Una de ellas es Don Elías, Guatemala, que tiene años cultivando estos hermosos árboles. Desde hace unos 20 años, porque resultó así que como aquí en la jardinería decidieron que nosotros le diéramos mantenimiento a la presidencia. Entonces, viendo eso, pues empezamos a trabajar. Y el Fondo Social me mandó a hacer unos cursillos a una escuela que se llamaba El Gim. Y allí es donde yo aprendí a empezar a manejar esto. Don Elías tomó la iniciativa de llevar parte de su colección a su lugar de trabajo, el Fondo Social para la Vivienda, donde tiene más de 30 años de laborar y donde, con mucho entusiasmo, ha creado una exposición de sus preciados tesoros. Pues fíjense que como yo tengo muchos años de trabajar aquí, he recibido muchos beneficios del Fondo Social. Entonces yo pienso que esto es parte de mi voluntad para adornar sus oficinas y que la gente se sienta contenta. Y cada vez más voy tratando de hacer lo mejor. Para que no tengan lo mismo y lo mismo y lo mismo, pues hay que hacer cosas diferentes. Acompañemos a Don Elías en este recorrido. Bueno, las variedades son diferentes. Por ejemplo, allá tenemos la piracanta, el fico, el mirto. Este otro fico que está montado en piedra de lava, por decir así, de la piedra volcánica. Este es un limón. Y aquí tenemos otro fico, pero que está montado en macetas de barro. Entonces, este es un yunípero que está montado en una piedra poma. Este es un árbol de juego que, por tener grueso el tronco, pues lo traje para exhibirlo. Este es un conjunto de yuníperos que está en proceso de crecimiento. Por eso es que todavía está alambrado para que cuando le quite el alambre, pues mantenga su posición. Este es una cheflera que está montada en una laja. Entonces, esta es una laja. Esta es una cheflera que por sus raíces, porque todas estas son raíces que ha echado, porque el tallo era solo este. Ya después ha echado un montón de raíces. Este es un yunípero que está montado en otra poma. Pero esta poma es diferente a aquella. El árbol es diferente a aquel. Este es este cheflera. Este es otro yunípero. Este es yunípero también. Este es un mango. Un limón. Y aquí tenemos el bosque de yunípero, que está montado en una laja. Y este es un capulamate. Este es un capulamate. Y este es árbol de rico. Se utilizan herramientas y técnicas especiales para proteger la salud y el vigor de los árboles. A lo largo del tiempo, la manipulación artística de árboles pequeños en recipientes ha dado origen a varios métodos de cultivo y cuidado que satisfacen los requerimientos artísticos y prácticos del bonsai. El mantenimiento de estas plantas es que hay que, en primer lugar, pues, cambiarle la tierra cada dos años. Podarle las raíces y volverla a poner para que siga sobreviviendo. Y ponerle agua todos los días, su abono cada dos semanas. Y en esa manera, pues, vamos siguiendo el trabajo. Este está en el proceso también del enraizado, porque esto es la misma maceta de crecimiento. Y lo traje para que vean cómo está la floración. Y ya, al engresar el tronco y echar suficientes raíces, lo ponemos en macetas pequeñas, pachitas, para lucirlo como bonsai. O sea, esto se llama pre-bonsai. Este arbolito está en proceso de trabajarlo, porque este solo está puesto, solo lo pusimos para que crezca. Entonces, ahora, hay que darle el movimiento deseado, que es el que se le va a dar. Entonces, esto se alambra de esta manera. Con el dedo se lleva el alambre, porque no se puede dejarle la fuerza al tallo del árbol, porque se quiebra. Entonces, hay que llevarlo en esta manera. Este solamente tiene dos años. Y así se preparan, se van alambrando las ramas para que, para que, para que, para tener, para que agarren el mismo, el mismo puesto. Para que vayan agarrando puestos las ramitas. La iniciativa de Don Elías comienza años atrás, llevando diferentes bonsai a oficinas para llenarlos de vida. Sus compañeros y compañeras disfrutan de esta afición. Es un arte precioso que Don Elías comparte con todo el personal del Fondo Social. Realmente es de admirar el trabajo que él hace, la dedicación con la que cultiva este tipo de árboles. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¡Bien! ¿Y usted cómo le va? Aquí le traigo su plantita. ¡Qué linda que está! ¡Muchas gracias! ¡Para qué! ¡Preciosa está esa! ¿Cómo se llama esa? ¡Piracanta! ¡Muña qué bonita! ¡Bien bonita está! ¡Muchas gracias Don Elías! Ahí se ve bonita. ¡Bien! ¡Gracias Don Elías! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Muchas gracias! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Y este es como ciprés. No, este se llama pino rastrero. Pino rastrero. Ah, bueno, miren qué bonito. La verdad que es una belleza, ¿verdad? No solo reconocerlo como persona, que es una persona maravillosa, sino reconocerle también ese talento, que es motivo de satisfacción de tener una persona como Domelías. Y también es motivante para uno llegar a la oficina, contemplar la naturaleza a través de los bonsais que él crea. Él los genera, los crea, los cuida. Y es muy especial. Realmente, con solo entrar a la oficina y ver la naturaleza reflejada en esas plantas que, por ejemplo, está tan chiquita, dice que tiene cinco años de estar en esa roca, entonces me parece una obra maravillosa. Y es producto de la naturaleza, así como también nosotros somos producto de la naturaleza. Es maravilloso. Don Elías nos comenta sobre la historia de una ceibita que se encuentra en exposición y que es la favorita de muchas personas que laboran en el Fondo Social para la Vivienda. Pues fíjense que esta ceiba, yo fui a el lago Xuchitlán un día de paseo y allá había bastantes semillas y me traje las semillas. Y entonces las sembré y ahí empezó a crecer. Y donde vi que ya iba creciendo, pues la mantuve grande para que... porque yo pensaba ponerla como centro de un jardín, ¿verdad? Y es así como está, está de grande. Y le amarré a esas... unas orquídeas que me hallé por allá, se las amarré al tallo para que lo luzca mejor. Y como las orquídeas con las ceibas se llevan muy bien. Esa iniciativa de Don Elías puede tomarse de ejemplo en oficinas para tener más contacto con la naturaleza y también para generar un ambiente agradable y armonioso. Pero cuando los arbolitos no están, la oficina se ve triste. Y cuando trae los arbolitos, como son pequeños, se pueden ubicar en los espacios de las oficinas. Mejoran el ambiente. Creería yo que le ayudan a uno a quitarse un poquito el estrés. Y quitarse un poco el estrés también hace como que haya mayor productividad. Fíjense que el tener una planta dentro de una oficina ayuda para... para la estrés de las personas, ¿verdad? Cuando una persona pasa mucho tiempo inclinado a la computadora, el ojo, la vista sufre mucho. Entonces cuando vuelve a ver una plantita verde, pues la vista descansa. ¡Gracias!